Y es así, se la sabe, ¿verdad? Vamos, aventamos el perito y dice... Agua, papas, no se me vayan a desvatar... Si no... Bien, pa' ir a la mano de piel... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, ocho, vamos... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, ocho, vamos... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, ocho, vamos... No se me vayan, no se me vayan, no se me vayan, no se vayan, no se vayan. vayan cargando al odio y a hacer